Te vi, aquella noche en ese bar de Madrid Te invité a bailar, dijiste que sí Y todo se nos fue enredando Nos la pasamos tomando y celebrando Que te conocí Me rozaste y yo ya me rendí Y en el asombro de ese frenesí Que sentí bajo mi pecho Tenía el corazón desecho, eso creí Agitaste el sentimiento Los sentidos de este cuerpo Llevaste con un beso a la locura Solo fue cuestión de tiempo Separó solito el tiempo y mi amargura Toda la noche bailando, sudando Volando hasta el infinito Te mentiré sin odio Que es más de lo que necesito Toda la noche besando, saciando Volando al espacio infinito De mentiras y te digo Que solo ha sido un caprichito Y ahora como te explico Que en todo me vio loquito Que soy fanático de aquel sabor, de aquellos gritos Mi plato favorito, se me abre el apetito Si pienso en un manjar tan exquisito Desnuda mi cabeza una noche de esas Tú y yo como en un puzzle encajan toditas las piezas Del cuarto a la cocina No sé cómo termina No sé cómo termina Tan solo cómo empieza Agitaste el sentimiento Los sentidos de este cuerpo Llevaste con un beso a la locura Solo fue cuestión de tiempo Separó solito el tiempo y mi amargura Toda la noche bailando Toda la noche bailando, sudando Sudando, volando hasta el infinito Te mentiré sin odio Que es más de lo que necesito Toda la noche besando, saciando Volando al espacio infinito Te mentiré sin odio Te mentiré sin odio Te mentiré sin odio Y solo ha sido un caprichito Toda la noche bailando, sudando, volando hasta el infinito Te mentiré sin odio Te mentiré sin odio Que es más de lo que necesito Toda la noche besando, saciando, volando al espacio infinito Te mentiré sin odio Y solo ha sido un caprichito ¡Gracias!